¡Bueno cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video de Blue Lock. Este anime lo estoy viendo por mi canal Moradito a las 21 horas de Chile los sábados. Por si quieren ir a pasarse a ver las reacciones en vivo. Así que aquí les dejo el capítulo. Capítulo 11 parece que es. No, no voy a ver el partido mañana. Calmado, estamos hablando del partido de Argentina con no sé quién chucha. ¿Francia? ¿Es Francia? No sé, ni quién es, weón. ¡Vamos! ¡Eh, Bachira! ¡Oh! ¡Pero lo agarró! ¡Eso es trampa! ¡Ay, que se ve mal ahí el... El Chigirigun. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Cállate, culiao, yo. Yo a ti no te creo nada. No, ni perdón, ni olvido, Kwon. No, ni perdón, ni olvido, Kwon. ¡Lindo, mi chigo! ¡Vamos! ¡Hijito rico! ¡Buen papucho! Papucho de papuchos. ¡No! ¡Feo culiao, sale de ahí! ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Bokugo! ¡Inosuke! ¡Al fin! ¡Bien! ¡Vamos! Ya, 19 metros, la hueá específica. ¡La conexión con la zona! ¡Vamos, Izagi, la concha de tu madre, Kwon. Tenís que anotar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué weá! ¡No! ¡No! ¡Me da miedo este weón! ¡No! ¡Pero está este weón ahí, po! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya, weón! ¡Con todo, si no, ¿pa' qué? ¿No hay otra opción? ¡No! ¡Se le acabó el poder! ¡Se lo cagaron! ¡No! ¡Qué brígido! ¡Cómo transmite buenos sentimientos! O sea, como esa weá, como... Como ese, como símbolo de la muerte, la weá brígida. ¡Ah! ¡Pero, pero weón! ¿Pero weón? ¡Qué bacán esta weá de las piecitas! ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¿Sí? ¡Oh! ¡La hueá buena, hueón! ¡Gol con chetumare! ¡Oh! ¡No! ¡La hueá fue muy buena, hueón! ¡No! ¡La cagó! ¡Gol! ¡Todo! El One Piece dice ¡Hueón! ¡Fue demasiado bueno! Toda la animación de ese momento fue muy, muy bueno Puta que me gusta Blue Lock, hueón Me lo ha vacilado tanto Bueno, de todas maneras Ustedes saben que a mí me encantan los Spokong, hueón Me encantaría Gritarlo con más pasión Pero me da vergüenza Me da Me da ¡Uh! ¡Uh! Es muy buena esta hueá Tú dale con todo No, me da vergüenza, hueón Te lo juro que me da vergüenza Me da como que ¡Ah! Por dentro estoy gritando Me gusta este opening, hueón Cuando veo Blue Lock Me da mucho más pena No haber visto a Oashi Alguien que haya visto a Oashi Está viendo Blue Lock Que me diga cuál de los dos es mejor O cuál de los dos Le está pareciendo más bueno Oashi es muy distinto Puta sí, hueón Como que tiene como también otro lado Buena, Oashi No lo terminé de ver Lo vamos a ver algún día, cabrón Lo juro ¿Hay tiempo? ¿Cómo que hay tiempo? ¡Bien! ¡Aguante! Estos hueones eran muy brígidos También, sí ¿Te cachabas que igual hay como unos hueones Que no hacen ni una hueá? ¡No, Ichigo! ¡No invité a ese culiao! ¿Para qué? Ahora yo soy Bakugo Ni perdón ni olvido, hueón No, 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 no ¿Quién va a venir a celebrar Feo culiao? Bueno, sí, eso es verdad Pero es lo mínimo, po ¡No! Yo estaría renojado, Gonzalo ¡Sale, culiao! ¡Bien, hueón! ¡Bien, hueón! Yo soy él Yo soy él Es mi espíritu animal, hueón En este preciso momento Me encanta Ichigo Me encanta Ichigo Qué lindo Enamorada de Ichigo, cabrón ¿Cómo pasaron? ¿Cómo pasaron? Calmado, calmado No caché El otro grupo también pasó En los otros hueones Que perdieron Ese culiao vale pico Por ejemplo Ese hueón no hace ni una hueá ¿Sí? Ah, igual pasaron Esos dos también valen pico No, mentira El Connie no vale pico Él paró la pelota con su cara ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, bueno Ellos son novios Son novios Son pololos Son pololos Les decían los demás Son pololos Son pololos Y se tienen que besar ¿Qué es lo que se llama? ¡Chop! ¡Sad! ¡Qué sad one! El despertar, cabros, es el despertar. El despertar. ¡Y les rue! ¡Y os chies! ¡Y les rueilais! ¡Y les rueilais! ¡Y la quemosp 더� Electricidad! ¡ Xbox les ha贅 vestido! ¡Y os mas estamos debajo de esto! ¡Qué persistMe! ¡Y es e dorado ! ¡Vocamos! Te volverá a ganar el culiao A mimir Y la comida se va a enfriar Que bacan es dormir después de que hiciste Un montón de weas en el día Que bacan es dormir después de que tuviste Un día super largo y echarte a la cama Un weón es una bendición Claro y que salga bien claro Por supuesto Y la comida se va a tener A entrenar También quiero entrenar cabros Quiero estar mamadísima Ouch Nooo F Ay odio las planchas weón No hay wea que odie más que hacer planchas Claro Claro Hasta quedar como Mirko Con los pedazos de tuto Así Toda fuerte Odio las planchas weón Odio hacen planchas Lo detesto Y también odio hacer abdominales No hay wea que odie más que hacer abdominales No hay wea que odie más que hacer abdominales Si claro Si claro Si claro Si claro No hay wea No hay wea que odies ¿Cómo? ¿Ya? O sea, que todo fue una mentira. ¿Palpico? 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 ¿Qué hay más allá? Me gusta este ending Tuvo bueno el capítulo No sé, o sea, Bluelock va a tener como 24 Vamos como recién a la segunda fase De toda la guayita O sea, vamos a seguir con Bluelock A un tiempo más Qué bueno, me alegro A mí también me gusta mucho Edu Lo que a mí me gusta es Ichigo Que soy mala, me gusta más que la mierda El mono, todavía ni me sé su nombre El mono, todavía no me gusta más que la mierda El mono, todavía no me gusta más que la mierda El mono, todavía no me gusta más que la mierda El mono, todavía no me gusta más que la mierda